. . . . . . . Yo estoy loco con uno de esas fines que eleva bajo un atentado a su zona. Me gusta toda la noche comerme a Wendy mientras Maluma se conga a Madonna. Tú estuvieras en este coro, tú estuvieras sintiendo ahora mismo un maldito mareo. El que se equivoque, que me lo den a mí, que yo rapidito lo avaleo. Estoy fundido del caco, disculpa mi caso, sin querer queriendo que opaco. Me lo apalo de gato, tenemos los aparatos. Siempre llevando el conteo, ruta mudanza de acarreo. Y a veces digo no, pero de por Dios, ¿de dónde salió este fronteo? En el aeropuerto tengo conexiones pa' que no revisen maletas. Pa' que yo le llegue en querer ratatán, mami, señámelo en la teta. Fumando hierba gorilá, me siento grande como Godzilla. Vaciamos los penas y te entramos a pedrar, como David y otro goleán. Yo no sé, mi pana, cuál es tu coordenada, si estás toda sola, a veces se dispara. Volta a tu casara, te damos en la cara, aunque quieras frenarme con tú y tu manada. Siempre pegado del búscana, tú eres dañina y susana. Muchos diamantes en la cubana, va a tener que meter muchas cuchara. En el rock tengo gente moviendo kilates, y en la bodega yo callo aguacate. Quince años y guerreros y siempre me mantengo porque yo no hago disparate. Este loco está dando corriente, droga musical buena pa' mi gente. Así que los artistas lo tengan presente, dominicanos delincuentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!